Si me viera como ando, pues así ando trabajando, ando entre la tierra, yo nunca limpio mis zapatos Para que vean que ando trabajando, mañana tal vez no tengamos tierra pero ahorita vamos así ando así Neta veanme, saquenme memes si quieren así ando trabajando Pues aquí estamos, ya dimos vuelta al rondel, estuve grabando el coleadero, ahorita sigue el jaripeo Por ahí este, vienen torazos por ahí, creo que también vienen son de González Ranch Vienen ahora sí que los elegantes, ah no creo que nos traen un jinete ¿Quiénes son las ganaderías compadre? González, ven ahí tú, tráetelos a todos, miren aquí salimos de una vez ¿Quién va a montar? El que va a montar, tiene que venir a fuerza Mira compadre, mira ya es el más penoso en casa, ya te veré al rato bien pego bailando Comparito, ¿quiénes van a ser los toros que están ahorita acá? Están unos toros de aquí de la región, no son los míos Mira, mira, vengo nada más a montar y aquí va a estar así que ¿Cuántas montas son las que están preparadas? Están preparadas más o menos, son doce montas Doce montas, está echada más para el largo Si volteas para allá van las muchachas guapas para el baile más de rato Sí, guapas muchachas Y ahorita van a andar todas llenas de tierra igual que uno, ¿a poco andas llenas de tierra yo compadre? Ahorita me voy a empolvar más con el toro Te voy a cantar las cuatro milpas Y acá andamos, mire, y bueno, me decías doce montas, jinetes de traes dos Y los demás son jinetes de aquí de la región Finalmente sale Fabián López, Cuervo de Tulas, el servidor Chacal de Rancho Los Rojas, es el toro que llevo hoy Andile, pues ahora sí que vamos a darle con todo Y como se dice, cuando son jinetes de la región y jinetes de la región también Se les llama Jaripeo Camperano Y ahorita, pues bueno, ellos van a dar una demostración con las buenas montas ahí Al estilo, ¿qué? Al estilo Tierra Caliente Tierra Caliente Tierra Caliente Pues acá estamos, desde lo que viene siendo el 85 aniversario de Calasías Y ahí nos vemos el 4, oiga, el 4 de julio Que van a andar con toda la artesanía, no, no, toda la artesanía, toda la artillería, me compadre Ahora sí que, buenos toros y también por ahí Buenos jinetes Buenos jinetes, buenos toros, ¿de dónde nos traen, compadre? A los jinetes de Ciudad del Maíz, jinetes del Estado Potosino, a los Andariegos del Naranjo Y a los jinetes del Huervo de Toulin Muchas gracias, compadito, muchas gracias Porque claro que se va a este... Y nos vamos precisamente a Dios el día 4 Para que se venga toda la racista que el proyecto de... ¡Saludos, mamá! Y hasta la altura de la Olimpia, ahí estamos Les dejamos que estén aquí, como les vamos a seguir Ya nos vamos, ahora hay que acabar con el tron Porque ya nos tenemos que re tirarse ¿A poco así me veo sucio? Mire, acá andamos, yo lo bendiga mucho, mire, mire Qué bueno que traigo dos camisas más Me hubiera puesto la blanca, cállate, estaba peor Yo lo bendiga mucho, ya se alcanzan a uno Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!